Los eventos noticiosos que Tatuí TV trae a tu pantalla, vuélvalos a ver en Aquí Tatuí Informa Resumen Semanal. Acompaña a Cristina Blonder y a todo el equipo de Tatuí Televisión a analizar los temas más controversiales del acontecer regional, nacional e internacional. Pueden acercarse a lo que es esta televisora comunitaria del Estado de Mérida, recordando que para vernos tienen que conectar su antenita de bigote. Ya sabes, no te lo pierdas, todos los sábados a las 6 de la tarde y 9 de la noche y los domingos a las 12 y media del mediodía y 9 de la noche. Solo por Tatuí Televisión, canal 48, la señal hacia el socialismo.